Ver que la provincia profundiza una política que tiene que ver con la conservación de los bosques. Hoy hay una demanda social muy fuerte por la conservación de los recursos naturales en general. En un contexto de cambio climático donde cada vez vemos más claras las consecuencias. Vemos que aquellos que en algún momento eran discusiones, hoy lo estamos viendo en una realidad. Y además poder enmarcar una política de bosques nativos con una mirada que también incluye a los productores. Una mirada general que además de la conservación o que entiende la conservación y los servicios ecosistémicos. Como la posibilidad de generar economías que van atrás de la conservación en particular de los bosques. Pero creo que la provincia lo tiene en términos generales. Es posible producir y conservar al mismo tiempo, salir de esa dicotomía de la conservación y la producción. Además del desarrollo tecnológico que Santa Cruz también en particular en bosque nativo tiene muchos elementos. Y mucho desarrollo atrás en lo que es manejo de bosque con una integrada, en la producción forestal. Creo que ahí hay un eje para poder avanzar también en la provincia. Nosotros desde el Ministerio y en particular desde la dirección creemos que la conservación tiene que hacerse con la gente adentro, con los productores adentro produciendo, generando empleo, economía. Porque eso va a permitir tomar las mejores decisiones. Nosotros entendemos que donde hay empleo, trabajo y desarrollo, ahí la conservación toma relevancia. Porque es parte de una economía que tiene que subsistir. Y entendemos que los primeros que quieren conservar los bienes que después se traducen en economía son los productores y con ello tenemos que seguir trabajando y profundizando esa línea de trabajo. En particular, para nosotros poder haber accedido al Fondo Verde para el Clima, a este pago por resultados, fue realmente un trabajo que se hizo dándole continuidad a una política que venía desde el Ministerio, pero trabajando fuertemente con el Consejo Federal de Medio Ambiente. Todas las decisiones que se fueron tomando y las líneas que se fueron desarrollando para poder acceder al pago por resultados fueron trabajadas en el COFEMA y eso nos permitió también absorber todas las necesidades y las distintas realidades que tiene todo el país. Y también eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en la distribución de los fondos. Sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los bosques tienen una fuerte problemática en el norte del país. También sabemos que la mayor concentración de carbono de los bosques está en la región patagónica. Pero también entendemos que, y eso a mí me gustó verlo en el plan estratégico, en las líneas de estrategia de la provincia, que los incendios es un gran problema en todo Patagonia, que tenemos que salir de esa mirada reactiva de ir atrás de los eventos de incendio y empezar a profundizar la prevención, el manejo preventivo de los bosques, el ataque inicial como primera instancia para frenar esos eventos que después se hacen inmanejables y generan muchos problemas que son obviamente ambientales, pero también sociales. Para mí es un placer poder venir y ver que todo ese trabajo que tiene la provincia se ve reflejado en un plan. Tener metas a 10 años para nosotros es muy importante. Tenemos que lograr que en todo el país y creo que en todos los sectores haya una mirada estratégica a mediano y largo plazo y poder acompañarlo desde el Ministerio de Ambiente de la Nación me parece fundamental y para nosotros es muy importante porque entendemos que también esto tiene que abonar a un plan estratégico nacional que sirva como herramienta para poder seguir accediendo a fondos. Nuestro Ministro de Ambiente, Juan Cabandí, viene planteando y hace menos de una semana en Estocolmo planteó también la necesidad de un financiamiento internacional, siendo que el cambio climático es una problemática global, pero que los países en desarrollo tienen una responsabilidad menor y para poder avanzar en esa transición ecológica atendiendo a las necesidades de la lucha contra el cambio climático necesitamos financiamiento y los mayores responsables del cambio climático también tienen que hacerse cargo de ese financiamiento. Y creo que tener unas líneas claras estratégicas y una planificación nos permite tener un instrumento más para acceder a ese financiamiento más allá de que debemos seguir profundizando nuestras propias líneas nacionales así que no mucho más agradecerte Javier en particular esto me parece que es una primera etapa para seguir profundizando en la línea de trabajo.